Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Español con Juan. Os voy a hablar de algo muy serio y hoy vamos a hablar de España. Algunas ideas pienso un poco estereotipadas sobre España, el flamenco, la paella, la siesta, todo esto, ¿no? La fiesta, los españoles son un poco vagos, en fin, todas estas cosas que siempre se dicen muy machos. Total, que hoy os voy a enseñar un poco qué es España, os voy a explicar qué es la realidad, la realidad, la realidad de España, ¿de acuerdo? ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. El primer error que se puede cometer cuando se habla de España es es no saber cómo es España. Si alguien te pregunta dibuja un mapa de España, ¿tú sabrías? ¿sabrías dibujar un mapa de España? Te voy a explicar cómo es el mapa de España. Más o menos, ¿eh? Más o menos, así de memoria, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Vienes aquí, aquí hay otra cosita, más o menos. Dibujo muy mal, ¿eh? Dibujo muy mal. Muchos pensarán que esto es España. Pues no, no, esto no es España. Esto es, esto es la península ibérica, tío, esto es la península ibérica. Y esto, esto aquí, este trozo aquí, esta parte es Portugal, Portugal. Los portugueses, los portugueses se enfadan mucho cuando, cuando la gente dibuja el mapa de España y pone Portugal. Y claro, se enfadan, se enfadan, se enfadan y con razón, claro que sí, porque esto no es de España, esto no es España, ¿vale? Esto es España, ¿de acuerdo? Esto es España. ¡No! ¡Tampoco! ¡Tampoco! Es que lo, lo tengo que explicar todo. Vamos a ver. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Faltan las Islas Canarias, las Islas Canarias. ¿Dónde están las Islas Canarias? Mucha gente, mucha gente piensa que están aquí, tío. Mucha gente piensa que están aquí las Islas Canarias. No. Aquí ponemos, aquí ponemos normalmente un cuadrado, un cuadrado, un cuadradito. Y ahí ponemos las siete, las siete, dos, cuatro, cinco, seis, las siete Islas Canarias. Aquí, normalmente, ¿vale? Pero es solo, es solo para que se vea bien. En realidad, las Islas Canarias están aquí, aquí debajo, en África, ¿vale? Al lado de, al lado de África. No aquí, ¿vale? Esto es España. ¡No! ¡Tampoco! ¿Aquí qué falta? Aquí falta algo. Aquí faltan las Islas Baleares. Las Islas Baleares son muy conocidas en todo el mundo. Cinco islas preciosas, maravillosas. Las mejores islas del mundo, junto con las Canarias, junto con las Canarias. Las mejores, las mejores. El tiempo, fenomenal. La gente simpática. El queso, fantástico. Muy bueno. El queso de Mahón, muy bueno. El Canarias, el mojo picón. Las papas arrugadas, fantástico, fantástico. ¡Una hora menos! Esto no lo sabe todo el mundo, chicos. Esto no lo sabe todo el mundo, pero aquí en la península tenemos una hora. Por ejemplo, las diez, las once, las cuatro. En Canarias es una hora menos. Entonces, normalmente en la televisión o en la radio, siempre que se dice la hora, se dice. Son las siete, las seis en Canarias. Son las cuatro, las tres en Canarias. ¿Vale? Siempre. Muy bien. Pues esto es España, más o menos. ¡Ah! Un momento. Que falta algo. Todavía falta algo. Aquí, en el norte de África, vamos a suponer que esto es el norte de África, más o menos, ¿eh? Más o menos. Aquí, en el norte de África, también hay dos ciudades españolas. Ceuta y Melilla. Ceuta. Sinceramente, no sé muy bien por dónde están, pero creo que es por aquí. Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla. Y ya, con eso, más o menos, más o menos, tenemos España. Esto es España. Aquí, en España, se habla español. En Portugal, se habla portugués. Esto es interesante. Esto es interesante porque mucha gente piensa, pero el portugués y el español son más o menos igual. No, no, no son más o menos igual. No, son dos idiomas, son dos idiomas diferentes. Son dos idiomas diferentes. Algo interesante, algo interesante es que cuando los españoles hablamos, los portugueses nos entienden. Cuando yo hablo en español, los portugueses y también los brasileños, claro, nos entienden. Pero nosotros no entendemos a los portugueses. No los entendemos porque la pronunciación, aunque el idioma, los idiomas, el portugués y el español sean muy similares, la verdad es que la pronunciación del portugués es muy diferente de la pronunciación del español. Entonces, yo he estado en Portugal y he hablado con chicos portugueses y no entiendo casi nada. Sinceramente, no entiendo casi o casi nada o casi nada del portugués. Y ellos, a nosotros, sí. Bueno, interesante. ¿Qué más cosas, qué más cosas podemos decir de España? Franco, Franco, Francisco Franco, el dictador Francisco Franco está muerto, está muerto. Mucha gente no lo sabe, mucha gente no se ha enterado, mucha gente piensa que España es una dictadura militar o que, bueno, que no hay libertad o que no hay democracia. Bueno, vamos a ver. Franco, el dictador Franco estuvo en el poder 40 años, más o menos, pero murió, murió en 1975. Después de su muerte, pues volvió la democracia poco a poco, gradualmente. Y ahora tenemos un sistema democrático muy moderno, una monarquía moderna con un rey muy guapo y muy alto, el rey Felipe VI, Felipe VI. Oye, es guapo, ¿no? Y su mujer, y su mujer Leticia, Leticia, que es la reina, pues también, también es una señora muy guapa y tienen y tienen una familia, todos, todos muy guapos, todos muy guapos. Pero eso no es suficiente para convencer a todos los españoles de que la monarquía es necesaria. Es decir, hay muchos españoles que son republicanos, que quieren una república y otros españoles que no, que están muy contentos con la monarquía. En general, estas divisiones entre españoles son muy comunes. Os he dicho que algunos al idioma lo llaman castellano, otros español. La monarquía, algunos están muy contentos con la monarquía, con el rey, otros quieren la república. Y así con todo, la tortilla de patatas, pues algunos la comen con cebolla y algunos la comen sin cebolla. En el fútbol, pues muchos son del Real Madrid y otros son del Barcelona. Hay dos españas, hay dos formas de ver las cosas. Algunos van a los toros, otros odian los toros. Es así, es así en muchísimas cosas de España, ¿no? En política, en la sociedad. Hay como esta gran división. ¿Qué más os puedo decir? Pues que en las playas, en las playas en verano se hacen, las mujeres, muchas chicas hacen toples. Es decir, van con el bikini sin la parte de arriba. Eso es muy, eso es muy frecuente en España. Mucha gente piensa que España es un país gris, con un, con una gran influencia de la iglesia católica, un país triste. Eso era antes, tío. Eso era antes de los años 60 o en los años 50, cuando en España había una dictadura y tal, y estábamos aislados del mundo, ¿no? Pero a partir de los años 70 empezaron a llegar a las turistas, las suecas, por ejemplo, y las inglesas y tal, y entonces, y el mundo se, España se fue abriendo poco a poco al mundo y las mujeres se empezaron a poner en bikini, luego en toples, ahora hay un montón de playas nudistas por España. España es un país moderno, tío, tenemos el matrimonio, el matrimonio homosexual, tenemos el matrimonio homosexual. España fue uno de los primeros países que aceptó, que legisló, que legalizó el matrimonio homosexual, tío, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? España es un país moderno, tenemos un rey, vale, mucha gente piensa, pero ¿por qué tenéis un rey? Bueno, tío, pues que es guapo, es alto, es simpático, bueno, simpático no lo sé, pero digamos que a mucha gente le gusta el rey, ya está, yo qué sé, yo qué sé, pero digamos que es un rey simbólico, o sea, que no es, es como la reina de Inglaterra, también en Inglaterra hay una reina, ¿no? Y todo el mundo está contento y cuando, cuando cumple años, todos los años la tía cumple años y todo el mundo saca la bandera, ¡viva la reina, viva la reina! Y en España, en España, en España no, en España no, es como más moderado, es más moderado, pero de todas formas hay gente que odia al rey y a la monarquía y que quiere una república y hay gente que quiere, que quiere, que está muy contenta con la monarquía y con lo que pasa ahora, como siempre, unos que quieren que cambie y otros que no quieren que cambie nada, es así. ¿Qué más? Los toros, pues cada vez gustan menos, cada vez gustan menos. Yo no he ido nunca a una corrida de toros y no sé, no sé si iré alguna vez a ver, no lo sé. Incluso en algunas regiones, por ejemplo en Cataluña, están prohibidas, no se pueden hacer las corridas de toros y creo que también en Canarias. Bueno, total, ¿qué más puedo decir de España? Es un país de bares, España es un país de bares, hay muchísimos bares, bares de tapas, restaurantes, tascas, mesones, un montón de cosas diferentes, diferentes, todas relacionadas con beber y comer. La fiesta, eso sí es verdad. Esa imagen de España, un país de fiesta donde a la gente le gusta la fiesta, le gusta salir de noche, estar mucho tiempo en la calle con los amigos, eso es verdad. Porque es un país donde el clima, el clima acompaña, hace una temperatura agradable la mayor parte del año, entonces se puede pasar mucho tiempo en la calle, no, es como en Inglaterra o en Suecia donde los días son muy cortos, hace frío, llueve, no, en España normalmente, bueno, pues el tiempo es bueno, entonces ¿qué haces en casa? ¿qué haces en casa? ¿vives en la calle? No vives en la calle, pero pasas mucho tiempo en la calle con los amigos, con la familia, los amigos de la familia son muy, muy importantes. España es un país de bares y un país muy ruidoso también. Si vais a España vais a ver que comparado con otros países hay mucho ruido, de hecho muchos vecinos en muchos bloques de vivienda se quejan, se quejan por el ruido porque hay tanto, hay tanto ruido en las calles, los fines de semana, por ejemplo, la gente en la calle bebiendo, pasando, riendo, en fin, un follón, un follón, mucha gente no puede dormir y entonces, claro, mucha gente se queja, mucha gente se queja. Cuando digo que a los españoles nos gusta la fiesta no quiero decir que seamos vagos, que estemos todo el día descansando sin hacer nada, no, no, eso es un estereotipo. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad un poco diferente en este sentido. Nos gusta, nos gusta vivir bien, nos gusta vivir bien. Entonces, nosotros trabajamos, los españoles trabajamos o trabajan, los españoles trabajan para vivir, no viven para trabajar. El objetivo de su vida no es ganar dinero o encontrar un trabajo siempre mejor. Muchos de mis estudiantes ingleses me dicen, pero, Juan, siempre que vamos a España me encuentro siempre a los mismos camareros en los mismos bares. Voy a España desde hace cinco años y siempre encuentro el mismo camarero en el mismo bar, el mismo tío que trabaja en la recepción del hotel está siempre allí. En Inglaterra eso no pasa tanto. ¿Por qué? Porque en Inglaterra y en muchos países tener un trabajo para toda la vida es una maldición. Es una maldición porque un trabajo para toda la vida te aburres, en fin, te desesperas, ¿no? Tú quieres progresar, quieres hacer un trabajo mejor, ganar más dinero. En España, bueno, la situación económica no es muy buena. Entonces, si tú tienes un trabajo, lo conservas. Lo conservas porque es muy difícil que encuentres otro trabajo, ¿no? Entonces, lo conservas y aceptas que la vida es así y entonces te preocupas no tanto de trabajar, no tanto de conseguir un trabajo mejor, no. Pero pones tu atención en tus amigos y en tu familia y en vivir la vida. Quizás si te esforzaras mucho, mucho, mucho podrías conseguir un trabajo mejor, pero para mucha gente no vale la pena. Para mucha gente, bueno, si tienen un trabajo digno que les da para vivir dignamente y para tener una familia y tal, bueno, pues eso ya es suficiente. Es otra filosofía de vida, ¿no? Es otra filosofía de vida. Bueno, al final es simplemente que tienes que aceptar, tienes que aceptar la realidad, que en España no hay mucho, no hay mucho desempleo, hay mucho paro, no hay, no hay muchos empleos, no hay mucho trabajo. Y entonces, bueno, pues hay que aceptar la situación y si, y si, y si tienes trabajo, pues estás contento. En España no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. Y bueno, no sé, ya para terminar, ¿qué queréis que os diga? Que mucha gente piensa que los españoles son simpáticos, divertidos, siempre están de buen humor. Bueno, pues depende, depende, depende. A mí esas frases de los españoles, los japoneses, los chinos, los alemanes, los... No, 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 cada uno es como es, cada uno es como es, hay españoles tristes, hay españoles alegres, hay españoles simpáticos, hay españoles antipáticos, hay españoles educados, hay españoles maleducados, hay de todo, hay de todo. En general lo que pasa es eso, que como el clima es bueno, pues la gente sale mucho a la calle, tienes muchos amigos o tienes más posibilidades de tener amigos. Y entonces, bueno, sí, es más fácil que haya un poco más de extroversión. Pues nada, ya vamos a terminar, vamos a terminar. Y para terminar, ¿qué puedo decir? ¿Algo más de España, algo más de España? Sí. Ah, algo muy importante, que España no es solo Barcelona. No es solo Barcelona, porque mucha gente, mucha gente piensa que la única ciudad de España es Barcelona y que solo se puede visitar Barcelona. No, tío, no, que Barcelona, sí, Barcelona es fantástica, es una ciudad maravillosa, pero también está Cuenca y Teruel y Zamora y Albacete, qué bonito es Albacete. Y Orense, hay muchas ciudades, Jaén, Jaén, tío, hay que ir a Jaén, Jaén, una ciudad maravillosa, ¿vale? Pues nada, con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. Terminamos. Gracias. Gracias.